Sí, en realidad nosotros tuvimos, como venimos acostumbrados desde hace 7 años, el primer miércoles de cada mes. Pero, debido al pedido de los vecinos, que por supuesto también esto aporta desde la economía popular, como siempre decimos, es un pequeño aporte al bolsillo del vecino, con la inminencia de la Semana Santa, hablamos a ver si podíamos coordinar que pudieran venir antes. Y bueno, sí, gracias a Dios, el día 23, miércoles 23, a partir de 8 y media más o menos, van a estar en Plaza San Martín, suponemos que hasta alrededor de las 2 de la tarde más o menos, porque también tenemos pedidos de ir a GAN, a los vecinos de GAN, así que también vamos a estar allí alrededor después de las 2 de la tarde, más o menos, 2 horas, 2 horas y media en la delegación de GAN, y después de ahí nos vamos a trasladar a Inegindar, que también lo pidieron los vecinos allí en Inegindar, o sea que va a ser ese día un recorrido amplio, lo único que les pedimos a los vecinos que, más o menos, viendo el horario, o cuando vean que llegue el camión en GAN y Inindar, se acerquen con rapidez como para poder agilizar y los chicos no se vayan tan tarde. Pero sí, el día 23 acá van a estar y bueno, aprovechando, como vos bien decís, que sabemos perfectamente bien que debido no solamente a la inflación, que si no sabemos que siempre cuando llega Semana Santa, el tema de pescado, todo sube, y bueno, la gente tenga la oportunidad de poder tener en su mesa el pescado que esos dos días primordiales en la dieta, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, lo que sí destaco, esto de ir a las localidades, ¿eh? Sí, a ver, si anteriormente no lo habíamos hecho era porque no teníamos el pedido, y vos sabés que yo en eso soy muy respetuosa de las personas, me parece que si el delegado es quien lo tiene que solicitar, y así lo han hecho, Di Gregorio en Inés Indar, y este otro señor en GAN también lo ha hecho, y las distintas localidades que lo vayan pidiendo, de la misma manera también lo van a tener. Pero en tanto y en cuanto lo soliciten, no necesariamente, por ahí no se encuentran conmigo, no saben mi número de teléfono, pero bueno, se lo pueden solicitar al canal a vos, que siempre lo tienen, y si no, en la municipalidad se comunican con cualquiera de las chicas, las secretarias, que ellas le van a decir dónde encontrarme o comunicarse conmigo. Pero sí, de acuerdo al pedido de los delegados, vamos a ir estando en los distintos lugares. Muy bien, bueno Liliana, te agradecemos muchísimo toda la información. Entonces el miércoles a partir de 8 y 30 en Plaza San Martín. Así es, miércoles 23 a partir de 8 y 30 en Plaza San Martín, alrededor de las 14 horas en GAN, y después calculamos que entre 16 y 30, 17 estaríamos en Inés Indar, así que bueno, los vecinos que nos esperen que allí vamos a estar. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.